¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Al día de hoy les traigo un nuevo video que es un poco más divertido, algo que me han estado pidiendo mucho. Para las personas que no me conocen, pues yo soy Brian. Soy un marine de aquí de los Estados Unidos. Si se preguntan por qué hablo español es porque pues nací aquí en Estados Unidos, crecí en México la mayor parte de mi vida y después pues entré aquí. Y el día de hoy les voy a explicar algo que muchos de ustedes, muchos, 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 me han preguntado que es cómo convertirte en un Navy SEAL. Para las personas que no sepan qué es un Navy SEAL, un Navy, bueno los SEALs de la Navy, es un grupo táctico de fuerzas especiales que se encargan de realizar operaciones especiales, relaciones concretas. Por si tienen una idea, no sé si han visto la película de American Sniper, que es como francotirador americano, algo así. Ah, pues esa persona se llama Chris Kyle. Él fue una, fue parte de los SEALs y pues muchas otras personas que hicieron grandes cosas, pero ese es el más claro ejemplo para que digan, ah, pues mira, sí, 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 qué son los SEALs más o menos, pues. Esos son los SEALs. El día de hoy les voy a estar explicando cuál es el proceso para poder convertirte en un Navy SEAL y cuáles son los requerimientos que te pide para poder convertirte en un Navy SEAL. Así que si esa es tu meta y cumples con los requisitos, pues espero que te guste este video y a darle. Primero que nada, antes de que empiecen a tirar de que, ah, tú eres un Marine, ¿por qué explicas eso? Les explico porque el proceso para entrar a la Navy es exactamente el mismo que si entraras a los Marines. Entonces yo te lo puedo decir sin ningún problema porque yo pasé por eso. Y ya para entrar a los SEALs, yo estoy bien informado como parte de las fuerzas aquí armadas de Estados Unidos, cómo es el proceso para entrar a cada una de las dependencias. Entonces, por eso es que me tomo la libertad para enseñarles porque estoy casi seguro que no hay algún video o alguna, alguien, un militar activo que te explique cómo hacerlo. Entonces, pues, aquí está tu compa Brian ayudándote como siempre. Bueno, primero vamos a ir con los requerimientos para poder convertirte en un Navy SEAL. Así que agarra tu cuadernito, agarra tu pluma para que vayas tomando nota para ver si puedes cumplir con todos esos requerimientos. Antes que nada, si se lo preguntan, bueno, pues digo que sí porque hay mucha gente que me lo ha preguntado y me dice Ey, ¿por qué no entras a los SEALs? Ey, ¿entrarías a los SEALs? Y esto y lo otro. Pues, no puedo entrar a los SEALs como su mismo nombre lo dice, es Navy SEALs. O sea, son de la Navy y yo estoy en los Marines, no en la Navy. Entonces, por ende, pues no puedo entrar por hoy. No es como que yo le hable a mi cheno que me diga, ey, ¿quiero entrar a los Navy SEALs? Ah, sí, vente. No, es un proceso un poco complicado. Tendría que yo terminar mi contrato en los Marines, enlistarme en la Navy. Entonces, sí, hacer todo eso por si se tenían esa duda. Y, pues voy a empezar con los requerimientos de una vez, antes de que me suelte hablando mucho como en todos los videos. Bueno, el primer requerimiento, primero les voy a ir con lo que ocupamos, ya sea de documentos, edad, de todo eso. Los requerimientos y después de que tengamos los requerimientos, nos vamos a pasar a lo físico. Ahora sí, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces, primera, lo primero que tenemos que hacer es enlistarnos en la Navy. Así es, para las personas que están un poco confundidas de cómo funcionan las Fuerzas Armadas aquí en Estados Unidos, pues son cuatro grandes dependencias. Bueno, son como cinco o seis, unas subtotales, ¿no? Pero las cuatro grandes son la Army, la Navy, la Air Force y los Marines. Yo estoy en los Marines, cada dependencia tiene como su enfoque. Los Marines somos como un grupo anfibio que puede atacar tanto por aire, por tierra o por mar. La Navy, que es de los SEALs, es un poco más enfocado a lo marítimo. La Army es enfocada un poco más de tierra, la Army sería como el ejército. Y la Air Force es el enfoque aéreo. Que, en fin, no porque sea enfoque aéreo, también tienen, o sea, infantería, todo eso. O sea, somos un grupo totales, por si tienen la duda de cómo es. Bueno, el primer requerimiento es, te tienes que enlistar en la Navy. Ya tengo un video explicándoles cómo entrar a las Fuerzas Armadas. Igual aquí en la descripción te lo voy a dejar el link para que lo veas. Pero así rapidito, pues si les da huevo a ir a ver el video, así rapidito les explico. Para poder enlistarte en la Navy, tú tienes que ir a la oficina de los reclutadores de la Navy. Hablar con esa persona, esa persona te va a ayudar literalmente con todo tu papeleo. Él te va a decir todo lo que ocupas, porque cada caso es un poco diferente, ¿no? En mi caso, pues si tienen la duda, pues yo soy nacido aquí en Estados Unidos. Entonces, pues soy ciudadano americano por nacimiento. Y una vez que tú completas tus documentos, lo que hace el reclutador es, llevarte a MEPS a que tomes un examen que se llama ASVAB. Que, pues, mucha gente me dice que si como lo pasé, pues estudiando nada más. Como les digo, o sea, no hablaba mucho inglés cuando recién entré, pero pues tampoco era un pendejo, o sea, me ponía a estudiar todos los días hasta que lo pasé. Después de que pasas ese examen, ahí mismo en MEPS, al día siguiente te revisan los doctores. Es donde te hacen pruebas de sangre, antidoping, pruebas de orina, pruebas de la vista, de audición, te checan el cuerpo, te checan absolutamente todo. Y si los doctores te aprueban, es cuando ya firmas tu contrato ahí mismo, porque en MEPS están las oficinas, entonces tú ahí mismo firmas tu contrato. Y, pues, ese es más que nada el proceso para tú poder entrar a la Navy. Una vez que tú estés en la Navy, tienes que cumplir con ciertos requisitos para entrar a los SEALs, que los SEALs es el grupo táctico. Y para poder entrar, tú solo tienes que ser miembro de la Navy. Entonces tú vas a hablar con las personas encargadas que llevan el proceso, como el reclutamiento de los SEALs, que se los voy a explicar justo ahora. El primer requerimiento para poder entrar a los SEALs, ya estando en la Navy, es tener un mínimo de 18 a 29 años. Así es, ese es tu periodo. No estoy muy seguro cuál sea el rango de la Navy, porque al menos en nosotros, en los Marines, para poder enlistarte en los Marines, eso es lo que te piden, que tengas mínimo de 18 a 29 años. Pero hay dependencias como, por ejemplo, la Army, que te aceptan como hasta los 35 años de edad. Pero en el caso de los SEALs, tienes que tener de 18 a 29 años. La segunda cosa, que, pues, no es muy contento para todos, pero para poder entrar a la Navy, tú puedes entrar con tu Green Card. Para todas esas personas que me dicen, güey, pues no tengo papeles de Estados Unidos, ¿cómo le puedo hacer? Soy de Argentina, soy de Chile, soy de Ecuador, etc. Y yo quiero enlistarme en Estados Unidos. Pues, lamentablemente, no te puedes enlistar con una visa. Si no hay alguna manera de que tú puedas conseguir tu residencia, que es la Green Card, pues, lamentablemente, no te puedes enlistar. Entonces, pues, para poder tramitar tu Green Card y todo eso, que es tu residencia, tiene que ser con un familiar directo. Como, por ejemplo, en mi caso, que yo soy ciudadano americano porque yo nací aquí, mi esposa nació en México, y yo, como familiar directo de ella, porque estamos casados, puedo arreglarle los papeles. Ese es un ejemplo para que te des cuenta cómo es el proceso. Si no hay alguna persona en tu familia directa, como es tu mamá, tu papá o tu esposa, que te pueda arreglar los papeles, pues, lamentablemente, no vas a poder arreglar ese tipo de papeleo. Y aquí es donde les digo que viene la parte triste para algunas personas. Tú puedes enlistarte a la Navy con tu Green Card, pero, para ser miembro de los SEALs, tienes que ser ciudadano americano de nacimiento. Así que, lo siento mucho decirles esto, me parte el corazón, pero, literalmente, si no naciste en Estados Unidos, no puedes ser parte de los SEALs. Sí puedes enlistarte en la Navy, sí puedes, pero, solo las personas que son nacidas en Estados Unidos son las que pueden enlistarse en los SEALs. Por temas de seguridad, por ejemplo, nosotros, en cualquier rama militar, si tú te enlistas con una Green Card, si no eres nacido aquí en Estados Unidos, si tú te enlistas con una Green Card, no tienes acceso a tantos trabajos como un nacido aquí. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Se le llama Security Clearance, que es como... Pues, temas de seguridad, más o menos, pues, no tienes acceso a tantas bases de datos secretas como lo tendría un ciudadano americano. ¿Por qué? No sé, yo no sabía decírtelo. No te mentirías si te dijera, ah, es por esto y por esto. La verdad, no tengo idea por qué hacen eso, pero sí, lamentablemente, solo los nacidos en Estados Unidos pueden aplicar para ser miembro de los SEALs. Bueno, si eres nacido en Estados Unidos y quieres seguir aplicando para los SEALs, bueno, el siguiente requerimiento es tener tu diploma en la high school o preparatoria, no sé cómo le digan en tu país, que no tienes que tener ningún récord malo de civil que nunca te haya agarrado la policía metiéndote en problemas, manejando borracho, etcétera. Y tienes que poder pasar los requerimientos de exámenes de la vista, de audición y físicas. Si se lo tienen preguntando si una persona de los SEALs puede tener lentes, sí, sí puedes tener lentes, pero siempre y cuando pases los exámenes de la vista. Bueno, pues siguiendo con el proceso este, una vez que tú pasas todos tus exámenes de la vista, de todo lo que sea, y te aceptan en el programa para poder convertirte en un SEAL, el programa dura 30 meses. Así es, vas a pasar 30 meses entrenando, haciendo pruebas muy duras para ver si puedes ser parte de los SEALs. Y cabe destacar que en cualquier punto de esos 30 meses te lo pueden hacer drop. ¿Qué significa eso? Que si no llegas a pasar alguna cosa, te descalifican automáticamente y ni modo. Te descalifican porque pues, es algo que no se toma la ligera. Los SEALs es uno de los grupos tácticos más fuertes de aquí de Estados Unidos. Como, no sé si saben, pero el día que mataron a Osama Bin Laden, fue un grupo táctico de los SEALs. No fueron ni los Marines, ni nada, fueron los Navy SEALs. Y pues, es un plazo de 30 meses el que se hace para poder convertirte en un SEAL. Y los requerimientos físicamente, entre otros, pues lo general que te piden en los entrenamientos para poder acceder al grupo, son los siguientes. El primer requerimiento es que tú tienes que ser capaz de nadar 500 yardas en menos de 12 minutos. Así es, para ser un SEAL, pues necesitas saber nadar y tienes que saber nadar muy bien porque tienes que nadar 500 yardas en 12 minutos. El segundo requerimiento mínimo que te piden para poder tratar de entrar al entrenamiento de los SEALs es que tienes que poder hacer 50 lagartijas en menos de 2 minutos. Pues ya sé, no está tan complicado, ¿no? El siguiente requerimiento que te piden es que tienes que hacer un mínimo de 10 pull-ups, que no sé cómo se dice en español, es cuando te cuelgas de la barra y a jalar, un mínimo de 10 en un lapso de 2 minutos. Y como por último requerimiento así básico para poder aplicar es que tienes que poder correr una distancia de una milla y media en menos de 10 minutos. Y pues esos fueron los requerimientos básicos que son para poder aplicar a hacer un SEAL. Así que pues ya se las saben, si no les digo lo demás que pasa dentro de su, como su bootcamp, digamos, es para pues no hacer más largo el video. Si les gustaría que les explicara cómo son los entrenamientos dentro del, para convertirte en un SEAL y todo eso y quieren que haga un video sobre eso, pues pónganme aquí en los comentarios. Pues ya saben cuáles son los requerimientos, qué tipo de documentos ocupas, qué tipo de proceso es, qué tipo de entrenamientos tienes que hacer para poder convertirte en un SEAL. Si esa es tu meta y cumples con todos los requisitos, te deseo muchísima suerte. La verdad que los SEAL es un grupo que yo admiro mucho. Así como me imagino muchos de ustedes, yo crecí viendo películas de los SEALs, crecí escuchando que los Navy SEALs, Navy SEALs, y si no entres porque la verdad pues hay que ser honestos con nosotros mismos y pues no soy una persona súper, súper, súper fuerte, súper atlética, súper todo y pues prefiero dejarle la oportunidad a alguien que sí lo vaya a completar bien porque pues no sé. Pues espero que les haya gustado este video, gente. Ahí quise complacer a todas esas personas que tienen la duda de cómo era convertirte en un Navy SEALs, que es lo que ocupabas y pues aquí les dejé todo eso. Pues esperen pronto un nuevo videíto, gente. Los quiero mucho y cuídense.